Hola familia, en este vídeo les queremos mostrar cómo hacer un acodo aéreo para hacer que los árboles frutales den fruta más rápido. Les mostraremos paso a paso cómo hacer un acodo aéreo. Es una forma de multiplicar tu árbol sin necesidad de que seas un experto o sin necesidad de que entiendas, por ejemplo, cómo se hace un injerto, que es mucho más complicado. El acodo aéreo es mucho más fácil de hacer y generalmente da buenos resultados. Suni, ¿qué decís vos? ¿Cómo vas a hacer los acodos, Suni? Suni, Suni, Suni. En aproximadamente dos meses podrás tener un nuevo árbol. Y lo que haces es adelantar unos tres años de su crecimiento si lo comparas con cuando lo haces de semilla. Con este método lo que vas a hacer es replicar la planta, es clonar la planta que elegiste. Por eso tenemos que elegir buenos frutales, frutales que sean abundantes, frutales que sean sanos, que ya sepas que se defienden bien de las plagas, que son robustos. Encontrar esas especies a las cuales conviene multiplicar. Vamos a buscar una rama en el árbol que querramos multiplicar. En este caso es un jazmín, pero podemos hacerlo con los árboles frutales. La rama tiene que ser semileniosa. No tiene que estar verde, pero sí, al generar las raíces, por esta técnica del acodo aéreo, tiene que mantenerse parada o en pie. Con una cuchilla o una navaja afilada y con cuidado, le vamos a hacer un corte de esta manera. Como ven, se desprende lo que sería la capa semileniosa y vamos haciendo el corte hacia el medio de la rama con mucho cuidado, sin romperla. Luego vamos a quebrar una pequeña ramita del mismo árbol. Y lo vamos a colocar así para mantenerlo abierto, para que no se vuelva a pegar, a cicatrizar. Y cuando le pongamos la tierra, pueda generar las raíces cómodamente. Luego vamos a tener preparada ya tierra para hacer este acodo. Se puede hacer con tierra negra y una parte de compost. En lo posible, la tierra tiene que ser una tierra sueltita, para que le permita desarrollar bien las raíces con facilidad. Podemos humedecer la tierra primero o humedecerla después, porque en este caso le vamos a poner un trapo alrededor a modo de venda. De esta manera retiene más la humedad y también podemos asegurarnos de cubrir completamente el corte que realizamos. Lo ajustamos bien, lo atamos, vamos a hacer una venda. Lo humedecemos, lo mojamos bien, que quede bien, bien, bien enropado, para no tener que estar luego agregando agua. Y luego lo que vamos a hacer es impermeabilizarlo con el nylon, con un pedazo de bolsa, en este caso negra, y que no pase la luz solar. Lo podemos atar a los extremos bien justitos, como nosotros utilizamos, con un cable. También se puede utilizar hilo o precintos. Este acodo lo vamos a dejar así cubierto por de uno a dos meses. Podemos ir chequeando y podemos ir agregando por los huequitos agua. También se puede agregar agua con una jeringa. No se agrega agua todos los días. Tenemos que ir viendo, tenemos que ir viendo que si pasan demasiados días de mucho sol intenso, bueno, ahí tendríamos que estar agregando agua. Si no, no es necesario. Lo que va a suceder en ese lapso de un mes a dos meses, es que por el corte van a empezar a salir raíces y se va a generar un nuevo árbol. Entonces nosotros vamos a cortar la rama acá abajo del cortecito que hicimos. Primero vamos a chequear que tenga las raíces. Después hacemos un corte y lo vamos a poder poner directamente a la tierra y ya está. Miren todas esas raíces. Claro, pasan cuatro meses. Ay, qué hermoso. Miren lo que es. Bueno, ahora tenemos que cortarlo. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, ahí lo vamos a pasar al balde. Ya tenemos preparado con tierra y compost. La raíz tiene que estar completamente cubierta, claro. ¿Por qué te lo tengo? Gracias. Gracias, asistente. Bueno, y aprovechando que estamos en invierno, le vamos a hacer una poda para que concentre mayor energía en el reizarse. Así que le vamos a sacar estas partes de acá arriba. Bueno, vamos a sacar esta parte. Creo que por ahí va a andar bien Y otra cosa que yo prefiero sacarle son todas las hojitas estas que no están muy bien Y les recomiendo hacerle una limpieza con un poco de jabón blanco diluido en agua Una barra de jabón por 15 litros de agua está bien o 20 litros de agua más o menos Y eso le hacen una limpieza con un trapito y le van pasando en todas las hojas Se lo pueden tirar por arriba sin que entre en la tierra Esto es un jabón blanco que voy a lavar En este caso lo vamos a cortar Como es mucho menos agua lo voy a usar Voy a usar una parte, se pone a derretir en el agua Esto es una media vieja con lo que le voy a pasar luego Podemos ayudarle un poco para que se haga más rápido el proceso A veces se cubre con un nylon para que no caiga en la raíz Para que no se vaya para abajo por la tierra, lo absorba la tierra Y para que lo absorbe la tierra Pero en este caso como es una planta tan chica Lo podemos hacer directamente Yo pongo el jabón Un poco de jabón, un poco de agua Y le voy pasando A las hojitas Es como si un nene tiene una herida Lo primero que van a hacer es lavarle la pierna Por ejemplo, desinfectarla bien Lavarla bien, sacarle toda la mure Y luego lavar con jabón la herida Para que se desinfecte bien Después si tienen por ejemplo oxigenada Otra cosa así, le pueden poner Bueno, lo mismo, lo mismo con las plantas Lo mismo Bueno familia, eso ha sido todo Miren que lindo que está nuestro naranjo Les mandamos un beso Los invitamos a suscribirse como siempre Los invitamos a dejar sus comentarios A que visiten Facebook e Instagram Donde compartimos cositas todos los días Les mandamos un beso Un abrazo criante Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!